Hola, 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 ¿cómo están mis seguidores? Buenas a todos ustedes. Hoy les voy a hablar de tres frutas buenas para los canarios. Espero les guste el contenido. Manzano. Es un árbol de medio tamaño. Inerme. Cadifolio. De copas redondeadas abiertas y numerosas ramas que se desarrollan casi horizontalmente. El tronco tiene corteza agrieteada que se desprende en placa. La hoja es estipulada y cortamente pesionada. Son ovaladas. Aguminadas y obtusas. De base cuneada o redondeada. Generalmente de bordes aserrados. Pero ocasionalmente sud-entera. De fuerte color verde. Y con pubeescencia en el embés. Al estrujarlas despiden un agradable aroma. La influorescencia es una cima umbeliforme o corindiforme. Con cuatro o ocho flores hermafroditas de ovario infero. Siendo la central la primera en formarse en posición terminal. Resultando la más desarrollada y competitiva. A esta se le llama comúnmente flor reina. Y generalmente produce los frutos de mayor tamaño y calidad. Dichas flores son hermafroditas. Con un cali de cinco sépalos. Una corola de cinco pétalos. Blanco. Redondeados. Frecuentemente veteados. De rojo o rosa. Con uña milimétrica. Y veinte estambres. El manzano florece en primavera. Antes de la aparición. Anual de sus hojas. El fruto. La manzana. Es un pomo de treinta. De treinta a cien. O treinta y cinco a ciento diez. Globoso. Con restos. De arcalia en el ápice. Verde, amarillo, rojizo, etc. Con semillas de siete o ocho milímetros. La manzana suele madurar hacia el otoño. La del manzano silvestre se diferencia por el color verde amarillento en su piel y de sabor agrio. El manzano es uno de los primeros árboles cultivados por el hombre, remontando su domesticación al siglo X. Su centro de origen se halla en Asia y Kazajtán, siendo introducido en Europa por los romanos. Nutrientes. La manzana se encuentra en el momento que contiene tan solo 1,20 miligramos. Entre las propiedades nutricionales de la manzana cabe destacar que tienen los siguientes. Naranjo. Las naranjas son el fruto del naranjo, árboles perennes, de las familias de las rutáceas, deporte reducido, ramas poco vigorosas, casi tocan el suelo, tronco corto. Hojas limbo grandes, alas pequeñas y espinas no muy acusadas. Flores ligeramente aromáticas. Solas o agrupadas con o sin hojas. Los brotes con hojas camperos son los que mayor cuajo y mejores frutos dan. Frutos. Frutos. Esperidio. Costa de esocardo, pravedo. Presenta vesículas que contienen aceites esenciales. Mesocarpo, albedo. Pomposo y de olor blanco. Endocardo, pulpa. Presenta tricomas con jugo. Es originario de Asia. Los nutrientes. La naranja es un alimento rico en vitamina C. Ya que 100 gramos de esta fruta contienen 50,60 miligramos de vitamina C. Entre las propiedades nutricionales de la naranja cabe destacar que tiene los siguientes nutrientes. ¿Qué es la naranja? El melón. Los melones son plantas enredaderas. Calabaza, calabacín, pepino. Con tallos que puede trepar si se les proporciona el soporte adecuado. Tallos redondeados. Con cerdas bien patentes. Que le proporcionan una textura áspera al tacto. Los tallos de la forma cultivada se arrastran por el suelo y terminan en zarcillos. Pudiendo alcanzar hasta 4 metros de longitud. Hojas opuestas, lobuladas, con nerviación que recuerda a la palma de la mano. Flores. Son completamente masculinas o femeninas. Plantas monoicas. Aparecen aisladas y son de color amarillo. Fruto. De estas plantas son pepónidas. De color verde oscuro. O verde claro. Amarillo. Llamándolos como las plantas. Las viales gruesas. Y en su interior se encuentra la carne. Que varía desde más blanca a más amarilla. En el interior de la carne se encuentra la semilla. Originario de Asia. Nutrientes. Entre las propiedades nutricionales del melón. Cabe destacar que tiene los siguientes nutrientes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, denle like. Y no olviden suscribirse. Chao, chao. Y uso. ¡Gracias! Gracias por ver el video.